Música 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 Cuidado Dicen que las mujeres ya sobran en la ciudad y se van a acomodar, de su nación se quedará. Dicen que las mujeres ya sobran en la ciudad y se van a acomodar, de su nación se quedará. Y hoy no me mando solo, ya me iré por el vacío, las mujeres no te quieren, a mí sonrían al pasar. Pero yo no soy culpable, no se me puede acusar, las mujeres no te quieren, a mí sonrían al pasar. Culpa que no puede ser, siempre tiene que ser, la mujer es la que tiene, las almas son su poder. Culpa que no puede ser, siempre tiene que ser, la mujer es la que tiene, las almas son su poder. ¡Sol! 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 ¡Gracias! ¡ Exportando,controlando! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de listo! ¡Vamos nosotros, nosotros! ¡Gracias!